Ay papá el que se pega, eh Que me digan ya que cuelan cosas Oye yo a la Vita Rapisina, la Vita Rapisina, tío Oye su tía, la Juana mi hermano Y que que pasó Oye Jeremy Yesin Ola Relotaví, mi hermanito Y que pasó Papá mandó el Neyzin Y que pasó Oye muchachita Ay yo me enamoré de una nenita Esa nenita está bonita Pero ella tiene un problemita Y es que le gusta la platita La muchacha está más versita Engaña a los hombres con su carita Engaña a los hombres mamita Que te pasa Yo, yo, yo Venga concierto El hombre de la juventud Y el hombre de la juventud Y que me pasó Que me pasó El muchachita se pegó Papá mandó, papá mandó Hoy me enamoré de una nenita Ay yo me enamoré de una nenita Y es que le gusta la platita Esa muchacha está más versita Engaña a los hombres con su carita Oye vamos a grabarlo Tú el que tiene en vivo Vamos a grabarlo papá Vamos a grabar la pantalla Que se vea El que va de aquí para allá Ay yo me enamoré de una nenita Eso va, eso va, eso va Tu van bermuda, mi hermanito Vamos a grabar la pantalla 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 Gracias.